buenos días mi nombre es mauricio en esta oportunidad voy a explicarles cómo armar una carpa de camping paso a paso lo primero que vamos a hacer es extender la carpa y anclarla con las estacas a las orejas que tiene pegada al piso paso 2 una persona sostiene la carpa por fuera mientras la otra persona ingresa y empieza a armar de la siguiente manera paso número 3 la carpa por dentro tiene unas zapatas que reciben el primer tubo el primer tubo tiene un grafado en la parte superior el segundo tubo es un doblez teniendo en cuenta que la parte más corta quede hacia abajo paso número 4 en este paso vamos a colocar lo que llamamos el caballete de la carpa empezamos con un tubo que tiene un pin en la punta en el extremo este pin entra en el codo luego sigue un tubo de dos puntas luego sigue un tubo que tiene el pin en el medio que va y coincide con el arco de la mitad un tubo doble y por último lo recibe el pin que entra en el arco de la parte de atrás paso número 5 después de armar la carpa por dentro procedemos a anclar las cuerdas por la parte de afuera teniendo en cuenta de que queden en las esquinas de forma diagonal y en los centros de los caballetes paso número 6 después de armar la carpa procedemos a colocar la sobrecarpa teniendo en cuenta que la sobrecarpa toque en la parte superior y quede un vacío entre ella y la carpa que permita una corriente de aire recomendaciones en el momento que vayamos a armar la carpa es bueno conseguir un lugar libre de piedras u objetos que puedan dañar el piso otra recomendación es que la carpa tiene unas cuerdas o hiladillos que permiten amarrar cada arco para evitar que éste se caiga dentro de la carpa alacrere silencio y en Recomendaciones, en el momento que vayamos a armar la carpa es bueno conseguir un lugar libre de piedras u objetos que puedan dañar el piso. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.